Hoy vamos a hablar del relato de Adán y Eva y su significado oculto, sea cuáles sean las tradiciones y las exégesis, que varios libros no bastarían para resumir, Adán y Eva simbolizan el primer hombre y la primera mujer, realizados a la imagen de Dios. Desde un punto de vista simbólico se puede entender la expresión en el sentido en que Adán y Eva son la imagen de Dios, como una obra de arte es la imagen del artista que la ha realizado. Pero ¿en qué esa obra de arte sería más particularmente la imagen de su creador si no es por la aparición del espíritu en la creación, por la animación de la materia, es decir, del espíritu hecho materia? Y luego de haberse realizado este espíritu en materia, pueden derivar la conciencia, la razón, la libertad, la responsabilidad, la autonomía, todos privilegios espirituales, pero de un espíritu que debe estar hecho carne, pues es solamente imagen de Dios y no identidad de Dios, no es idéntico a Dios. Por eso Adán y Eva cuando quieren identificarse con Dios, llegan esas consecuencias, lo que se llama el pecado, que arrastran hacia su descendencia, simbolizan entonces una falta original, una perversión del espíritu, un uso absurdo de la libertad, un rechazo de toda dependencia. Ahora bien, el rechazo de la dependencia contra el creador solo puede conducir a la muerte, porque esa dependencia es la condición misma de la vida. En todas las tradiciones, el hombre que tiende a igualarse a Dios es castigado con una sanción similar. Es interesante porque en la tradición cristiana se va a hablar de un segundo Adán, que no es otro que Cristo, un primo peor, quiere decir primero que aquel primero, porque es el más hombre de todos los hombres. Vendría a ser un título superior. Carl Jung nos dice que Adán simboliza al hombre cósmico, fuente de todas las energías psíquicas y frecuentemente en forma de viejo sabio, y se liga al arquetipo del padre, del ancestro, es la imagen del hombre viejo, de una sabiduría insoldable, sacada de una larga y dolorosa experiencia. En los sueños suele tomar la forma de un profeta, de un papa, de un sabio, de un filósofo, de un patriarca, de un peregrino. Para Jung la aparición de este viejo sabio simboliza la necesidad de integrar en uno la sabiduría tradicional. Estamos hablando de la aparición del viejo sabio en un sueño, por supuesto. Ahora bien, nosotros nos vamos a encontrar en el Génesis bíblico con más de una creación. Las tradiciones rabínicas con influencias iraníes y neoplatónicas especularon bastante sobre el simbolismo de estos primeros capítulos del Génesis. Adán significaría el hombre terrestre creado por Dios con tierra, porque en hebreo Adán, Adama, significa tierra labrada, aunque hay otra hipótesis que dice que significaría tierra de los hombres. En la Cábala es el llamado Golem, la arcilla más fina, que es la que hubiera utilizado Dios tomándola del centro de la tierra, sobre el monte de Sion, para formar aquellos dos primeros seres humanos. Hay otra tradición, la Hagadá, que no tiene en cuenta el texto bíblico y desea compensar la contradicción, en realidad, entre los dos textos bíblicos, que son el 1.27 y el 2.21. En ella se afirma que hay una creación simultánea de hombre y mujer. Si ustedes leen el Génesis, o quienes lo hayan leído, van a encontrarse que hay dos creaciones, al menos dos creaciones, en donde se habla de que Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Mujer y varón los creó. Y aquí es interesante porque la palabra hombre no fue hasta la Edad Media más que ser humano, y luego fue una apropiación de lo masculino de ese término, que pasó a significar sólo varón. Pero la palabra hombre significa, en su Génesis, varón y mujer, o mujer y varón. Y luego habrá una segunda creación donde Dios creará sólo a Adán. Y entonces nos preguntamos por qué hay dos creaciones. Y esta tradición, la Hagadá, nos va a decir que hay una creación simultánea y una creación no simultánea. Es decir, en una fueron creados juntos Adán y Eva, y en otra fue Adán, anterior a esta Eva, nacida de la costilla. Algo interesante también, en arameo no dice costilla, sino costado. Bien, según esta tradición, la mujer que fue creada con Adán habría sido Lilith. Y como Lilith y Adán no se entienden, Caín y Abel se disputan la posesión de esta. Y entonces Dios reduce a polvo al primer hombre y a la primera mujer, y después vuelve a crear nuevamente al hombre, subdividiéndolo en hombre y mujer. Según el primer relato de la creación, entonces, vemos que Adán y Eva, o ese primer hombre, aparece de una manera bisexual. No hay que olvidarse que la Kabbalah, que es el judaísmo esotérico, habla de un Dios bajo un aspecto de rey y de reina al mismo tiempo. Para Platón, ese primer hombre primordial es descripto como un ser esfélico que gira como una rueda, y que en su origen fue Hermafrodita. La palabra Hermafrodita viene de un hijo que tuvo la diosa Afrodita, la diosa del amor, con Hermes, que en algún momento podemos contar su bella historia, en donde este ser fue raptado por una ninfa de un lago, que quiso poseerlo, y él se resistió, y ella apretó tan fuerte el cuerpo de él contra el de ella, que se fusionaron y quedaron los dos sexos. Volviendo a la Kabbalah y los relatos bíblicos del Génesis, ellos encuentran un sentido colectivo en la palabra Adán, y lo dividen en tres, el primero que significó a un individuo, a un hombre, luego otro en donde aparece como miembro de la especie humana, y luego con la expresión Adán Hakadmoni, que significa el primer hombre, no el primer Adán. Y entonces, en hebreo, se agrupa la palabra Adán en tres realidades distintas que se compenetran. En estas tres realidades simbólicas, uno puede ver la indistinción en una colectividad, la separación del yo que se afirma en su personalidad virtual, y la realización de esa personalidad por la integración de todas las potencias humanas sintetizadas y dinamizadas. Ahora bien, en el relato bíblico nos encontramos con la famosa tentación, en donde un ser, que es la serpiente, se dirige a Eva para decirle que pruebe del árbol prohibido. Lo interesante es aquí, ¿por qué de este ser que primero fue hermafrodito, y luego fue varón y mujer distintos? ¿Por qué el relato habla de que es la mujer la que habla con la serpiente? ¿Por qué no fue Adán? Y esto es interesante, porque lo que nos está diciendo es que lo femenino, lo femenino entendiéndolo como una fuerza arquetípica, está más cerca de lo espiritual, mientras que lo masculino, como fuerza arquetípica, está más cerca de lo material. Es decir, Adán ya estaba tan separado de la deidad que no podía comunicarse con la serpiente. Y también es interesante que es una serpiente que es un ser que se arrastra, es un ser que no está en la soberbia de sus dos pies, como en el cuento de la serpiente verde de Vete, la serpiente es símbolo de humildad también. Hay otra tradición que afirma que fueron tres creaciones, la primera, la gran Eva, que fue la tierra, la segunda, este hombre hermafrodito, este ser humano hermafrodito, y la tercera, con la división de los sexos, que es uno de los grandes dramas de la humanidad, en realidad, y que sería producto de aquel libre albedrío conquistado, luego del diálogo de Eva con la serpiente. Nos despedimos con unos pasajes de Pablo de Tarso, referido a la creación, que dice así, El primer hombre, Adán, ha sido hecho alma viva, el último Adán es un espíritu que da la vida, pero no es lo espiritual lo que aparece primero, es lo psíquico, después lo espiritual. El primer hombre, salido del suelo, es terreno, el segundo hombre viene del cielo. Así ha sido el terreno, así serán también los terrenos, así es el celestial, así serán también los celestiales, y lo mismo que nos hemos revestido de la imagen de lo terreno, debemos revestir también la imagen de lo celestial.